Bueno, continuamos con María Antonieta Collins que está desde Guadalajara, Jalisco, que es la tierra que vio nacer a nuestro Vicente Fernández. De verdad que sí, y quien tuvo la oportunidad de tener una plática muy íntima con una de nuestras colegas periodistas, Alciri Cárdenas Camarena, quien ha sido muy cercana a la familia Fernández y en especial al charro de Huentitán, a quien muchas veces se refería a ella como su sobrina. Y bueno, ¿por qué esta gran conexión María Antonieta Collins no tiene la siguiente historia? Hola, mi Mac. Hola, pues bueno, déjenme decirles que lo han dicho ya todo en el intro, Maiti, así es, Alciri Cárdenas Camarena pasó de entrevistadora a entrevistada. He sido la testigo de excepción 128 días, pero además yo quiero saber qué sentías porque él era para ti como un tío y cuquita como una tía. ¿Cuántos años de conocernos? Más de 40, yo los conocí por el ámbito de la charrería, había una relación familiar de noviazgo, una hermana mía con un sobrino, con un sobrino, por cierto, homónimo de Alejandro Fernández y yo chaperoneaba. Estoy hablando que yo tenía 13 años y venía aquí a chaperonear a las charreadas de la familia, algunas en el lienzo más chico, y empezó a que yo empezara a venir cada vez más a las charreadas y don Vicente se familiarizara un poco más conmigo. Cuando empieza él a grabar los videos musicales, en 1986 yo no era reportera y buscaban a alguien que tuviera como esa sangre latina, que charra, mexicana. Y dijo, ah, yo la conozco, pero Vicente en el ámbito familiar le dice mucho a la gente cercana, sobrinas. Y bueno, pues yo decía, pues mi tío, ¿verdad? No, no, ¿por qué no? Entonces, ¿quieres participar en el video de Cielito Lindo? Y yo dije, video, no sabía ni de lo que me estaban hablando. Y con el tiempo, bueno, yo ese mismo año entro a trabajar a Televisa, empiezo a reportear, empiezo yo a tener ya entrevistas con don Vicente y yo ya no le podía decir, tío. Pero él me seguía diciendo, sobrina. Pero además te siguió cantando. Me siguió cantando. No acuerdas de la siguiente cantada, ¿qué tiene que ver eso con Cielito Lindo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, la siguiente cantada yo ya como periodista ya con Univision, cuando él cumple sus 60 años de edad, me dice Univision, oye, tú que tienes muy buena relación con Vicente, te voy a mandar al rancho para que me hagas una entrevista con don Vicente. Para entonces yo ya le había hecho muchas entrevistas. Y justamente cuando yo estaba grabando mi comentario en cámara, él siempre acostumbraba a cantar en reuniones familiares. Era su hobby, no nomás cantaba en el escenario, cantaba adentro de los eventos familiares. Y él muy hábilmente, bueno, con todo ese colmillo que maneja él en los escenarios, yo estaba de espalda. Y bueno, mi productor camarógrafo, mi esposo, yo nomás lo veía. ¿Cómo se llama tu esposo? Rafael García, camarógrafo de hace muchos años. Yo nomás veía que me hacía ojitos de que, ponte a abusar de aquí viene, ponte a abusar de aquí viene. Y en eso siento que cada vez ese bozarrón de Vicente se me acercaba y se me acercaba y se me acercaba, termina cantándome en el oído. Yo dejo de decir lo que estaba diciendo y me da un beso en la mejilla, así como diciendo eres bienvenida a casa. ¿De qué te quedas, así Ricardo? Yo le redacté una carta a María Antonieta en el 2016 cuando él se retiró. Y esta es la anécdota más bonita que tengo con él. Eso fue en el 2016. En el 2019 yo vine para una grabación. Él supo que estábamos aquí, nos invitó a pasar a su comedor y me dijo, mija, yo supe que me escribiste una carta. Sí, Vicente, ¿la leíste? Y me dijo, no, pero yo sé que tú la escribiste. Y se le empiezo a leer toda la carta y se le rasaron los ojos. Y ahí yo le doy las gracias, le estaba dando las gracias. Y al final de la carta, como ya se había retirado, yo le digo a Vicente, Vicente, es tiempo de que te vayas al rancho, que te vayas con tu familia y que encuentres en el rancho Los Tres Cotrillos, tu cielito lindo. Pues hoy le ha tocado el doloroso privilegio de vivir ese adiós. Sí, muy doloroso. Y se los viste tú en persona a ella, purita. Gracias. Y todo comienzo, esta es Atsiri Cárdenas Camarena. Gracias a ella. Gracias.